Empecemos con algo que se juega en un tablero. ¿Tabas? No, ajedrez. ¿Ajedrez? Un combate matemático entre dos mentes. Es un juego que han disfrutado por siglos reyes y plebeyos. Un famoso matemático, Lewis Carroll, que al mismo tiempo era escritor, usó el ajedrez como escenario para su obra titulada A Través del Espejo. Alicia se encuentra ante un grupo no muy amistoso de piezas de ajedrez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Un peón, querida. Debe ser un peón perdido. Yo no soy eso. Soy Donald. ¿Oíste? Dice que él es Donald. No, imposible. O quizá sea un Alicia. Alicia. No, no, no. Es un peón perdido. ¿Peón perdido? ¡Detengan a ese peón! ¡Achidro, señor espíritu! ¡Achidro, señor! ¡Bien! No, 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 no. Pronto. Toma uno. ¡Bien! ¡Nos poco me machas! Ahora verás el juego desde una perspectiva más segura. ¡Bien! El ajedrez es un juego de cálculo estratégico y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Jaque mate y el juego termina.